Pues yo creo que es que tiene el norte perdido, que quieren que le diga, a no ser que tenga algún interés porque se contrate a alguna empresa que él conozca, porque es que si no, no lo entiendo. O sea, es inconcebible, o sea, que no se fía de la Cámara de Cuentas, que no se fía del Tribunal de Cuentas, que no se fía de los funcionarios municipales y que los datos que mandamos a Hacienda cada tres meses, como todos los ayuntamientos, pues la verdad es que yo creo que no tiene otra cosa que hacer, pero a mí no me va a hacer perder el tiempo, porque ya han visto ustedes que para sacar adelante todas estas cosas no se puede uno estar, porque claro, eso entra dentro de su estrategia electoral, pero yo es que este equipo de gobierno lo que tiene que además es gestionar la ciudad con escasos recursos.